Hola, soy Rodolfo Vilchirramos, trabajo para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en vinculación con el INIFAP. Hoy estamos aquí en esta parcela que es propiedad de la señora Urbana Solís Sarmiento, de la localidad Cristóbal Obregón, Villaflores, Chiapas, donde estamos realizando la práctica de descompactación con el objetivo de mejorar la capacidad de espacio poroso que tiene este suelo. El espacio poroso es el que nos permite un adecuado intercambio de gases de las raíces y además también la capacidad de infiltración y de retención de agua en el suelo. Entonces, si tenemos un suelo compactado prácticamente, tenemos una limitante en la capacidad productiva de ese suelo. Por eso este día estamos realizando esta práctica para que los productores vean alternativas como la que estamos mostrando el día de hoy, que es el arabo de cinceles, para poder romper la capa compacta que tengan en sus parcelas. Este implemento está diseñado para trabajar a una profundidad máxima de hasta 40 centímetros y trabaja en suelo húmedo. Esto permite que la demanda de potencia de un tractor no sea tan alta. En este caso estamos trabajando con un tractor de 80 caballos. Estamos alcanzando una profundidad máxima de 35 centímetros de trabajo. Entonces, esto prácticamente nos está permitiendo que si se establece un cultivo como el maíz, no tenga limitantes en su desarrollo. Y por lo tanto, las prácticas que sumemos a esta van a influir en el incremento del rendimiento. En años anteriores en esta zona se ha sufrido de problemas como la canícula, que limitan el rendimiento de los cultivos. Esta práctica que estamos realizando permite que tengamos más capacidad de retener agua en estos suelos que estamos rehabilitando. De acuerdo a un estudio que realizó el INIFAP con TNC, existen aproximadamente 20 mil hectáreas con este problema en la zona frailesca. Entonces, es importante que los productores conozcan prácticas que les permitan romper la compactación que tiene el suelo. Esta es una más de varias que existen. También, existe otro implemento que es el subsolador, que también se puede utilizar. Ese se tiene que trabajar cuando el suelo está seco. Lo que buscamos ahí es propiciar un estallamiento del suelo para fisurarlo. También, asociar cultivos como la canabalia u otros que tienen raíces pivotantes permite romper la compactación. Entonces, podemos nosotros implementar diferentes estrategias dependiendo de la capacidad que tengamos. La colaboración que se tuvo INIFAP con CIMIT, se buscó realizar la descompactación de suelos, ya que en un estudio se encontró que más de 20 mil hectáreas en la región frailesca contaban con este problema. Entonces, buscando alternativas se encontró una opción que era trabajar con un bulldozer por la potencia que traen estos equipos. Pero, al momento de hacer la evaluación económica no resultó muy viable porque su costo fue muy alto. Entonces, ya se empezó a buscar otras alternativas. Una de ellas fue el uso del arado de cinceles, que permite poder trabajar con equipos o tractores de menos de 100 caballos. Y además, el avance es bastante en comparación con lo que se lograba hacer con un bulldozer. Más o menos tiene un ancho de 2 metros de trabajo. En comparación con el bulldozer, que más o menos tenía un metro cincuenta. Más o menos tiene 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 un metro cincuenta. Gracias por ver el video.